La historia del Organizado en Tamaulipas se caracterizó por el involucramiento de funcionarios del Estado y el apoyo de diversos grupos políticos. Según Flores Pérez, a principios de los años 80 dos principales variables provocaron una reestructuración en la dinámica criminal de Tamaulipas. Por un lado, la existencia de una red de intereses que la articulaban políticos y criminales relacionados a las principales agencias judiciales y de seguridad del país, quienes a su vez brindaron respaldo e impunidad a ciertos actores criminales de la región. Y, por otro lado, el crecimiento de la demanda de estos productos nocivos a la salud en los Estados Unidos, principalmente jóvenes de clase media estadounidenses. La dinámica criminal en la frontera tamaulipeca provocó que la presencia de autoridades fuera prácticamente escasa. Aunado a que el arresto de ciertos personajes poco relevantes era realizado por policías estadounidenses. El fundador original del hasta ahora conocido Golfo, fue Juan Nepomuceno Guerra que por medio de su camaradería con integrantes de algunas corporaciones policiacas y personajes políticos desde los años 40, logró llegar a ser el mayor contrabandista de la región. Con ese apoyo y protección, Nepomuceno Guerra fue quien comenzó a construir las redes de apoyo político para dicha organización. El imperio de Juan Nepomuceno El imperio de Juan Nepomuceno no pudo ser posible sino gracias a su hermanos, Arturo y Roberto Guerra, quienes, en 1929, contrabandeaban licor a Estados Unidos durante la ley seca y algunos aparatos electrodomésticos hacia México. Al término de la ley seca, los hermanos Guerra decidieron diversificar sus actividades, incursionando en el tráfico de indocumentados, la venta de protección y la compra y venta de armamento en Matamoros. Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, Nepomuceno Guerra fue agente de la policía judicial del Distrito Federal. A las actividades antes mencionadas, Juan N. agregó a la organización negocios tales como El tráfico de sustancias nocivas a la salud, en escala baja, casas de juego, trato de blancas, el robo de automóviles y las carreras de caballos. Guillermo Valdés señala que el imperio de Juan N. fue posible gracias a sus relaciones políticas, en especial con caciques sindicales de Tamaulipas. Uno de ellos fue Agapito González Cavazos, líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, quien controlaba un gremio clave para el contrabando de todo tipo de productos. Los transportistas. Otro personaje cercano a Nepomuceno fue Pedro Pérez Ibarra, dirigente sindical de los trabajadores de la aduana de Nuevo Laredo. Dedicado aún a las carreras de caballos, Juan Nepomuceno es denunciado en octubre de 1987 por la CEGO, pidiendo que se investigara la violación a la ley de juegos y sorteos, además de la posible existencia de objetos ilegales en esas carreras. El 24 de octubre, tres días después de su arresto, se emitió un boletín de prensa en el que anunciaban a Juan N. Guerra como el líder de una organización que, a través de Matamoros, introdujeron tres toneladas y media de María a los Estados Unidos. Valdés Castellanos señala que Nepomuceno fue detenido por Guillermo González Calderón y, comandante de la Policía Judicial Federal. Asegura que su detención fue más mediática que real. Posterior a estos hechos Juan N. Guerra se retiraría de toda actividad criminal, dejando a su sobrino, Juan García Abrego, como nuevo líder del Golfo. A partir de este momento la dinámica criminal en Tamaulipas sufriría un cambio importante, aunque en esencia seguiría involucrando agentes policíacos, instituciones estatales y criminales. Valdés ha establecido una hipótesis en la que señala que la relación criminales-agencias de seguridad se consolidó con el reacomodo de las organizaciones criminales una vez que es detenido Miguel Ángel Félix Gallardo, quien declararía que en la distribución de plazas participaron personajes pertenecientes a las principales corporaciones de seguridad en México, como por ejemplo el comandante de la Policía Judicial Federal Guillermo González Calderón y Carlos Aguilar Garza, coordinador de la Procuraduría General de la República, en la Operación Cóndor, además de los dos excomandantes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Chao López. Por si gustas, tengo un video hablando sobre la historia de la Dirección Federal de Seguridad y su participación en Guadalajara. Sigamos con la historia. La finalidad de mencionar esta hipótesis es para señalar cómo, en el origen del Golfo, sus actividades criminales fueron dirigidas exclusivamente a estas prácticas, en interacción con agentes estatales. Ya que el sol muy respetado...